Soportes de uso para guitarra, bajo, ukelele, violín, banjo y mandolina. Trae paz y estilo a tu sala de música. Fácil de instalar. El producto incluye un porta plumillas, un agarre por instrumento musical y un regalo plumillas de guitarra. Diseños creados con dos máquinas con tecnología de corte láser. Todos los productos hechos a mano. Tux Gadgets. Accesorios musicales.